Vivíamos los siete en el módulo, que es muy chico, y teníamos dos camas y dormíamos todos juntos ahí. Dormíamos muy apretados. Estamos en el Manantial Sur, vinimos con el senador José Alperovich a visitarla a Miriam Jaime. Miriam vive con Diego, su marido, con cinco hijos, en total son siete personas. Mi ingreso es mi pensión y lo que él trabaja temporadamente. Con la ayuda del senador José Alperovich, ellos ya tienen su casilla, con su heladera, mesa, silla, camas nuevas, colchones y una cocina. ¿Estás contento? Contento. Como madre la verdad que es una persona excelente, ella aparte de estar con el cuidado de sus hijos, maneja un grupo con siete madres más, donde tienen un merendero. Para que los chicos no anden en la calle y no agarren la droga y tengan un deporte, es que juegan a la pelota. Yo te agradezco porque sos bueno. No tenés nada y de la nada igual ayudar a los chicos. Le doy muchas bendiciones y que siga ayudando a muchas familias más, que hay mucha gente como yo también que necesita. Muchísimas gracias, senador.